Parque Lenin es el centro de diversiones de La Habana Es ahí, en ese lugar en donde Antoine, Yesuane y Carla viven su último recuerdo juntos Al día siguiente Antoine da la noticia de que tiene que partir a Francia inesperadamente para los hermanos Para continuar sus estudios de canto lírico Y es el detonante de esta historia porque justamente la memoria es la que va conduciendo toda la narrativa de la película Yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo no soy tu hermano, tu hermano es Antoine Antoine está allá, el que está aquí contigo soy yo Después llegó un amigo nuestro, un pintor francés Thomas Y conoce a Antoine en una de las playas cubanas Él se dedicaba a hacer paisajes de la ciudad Y en uno de sus encuentros se enamoran Y pues gracias a ese amor nos presenta Antoine Y Antoine a su vez nos presenta a su familia Itziar y yo empezamos a hacer un retrato, bueno como distintos retratos fotográficos de su día a día Y desafortunadamente muere la madre y es a partir de ese luto en el cual nace la historia de Parque Lenny Y Lucía y yo pues desde el principio conectamos muy fuerte con este proyecto Por el tema de la hermandad, de la fragmentación familiar Y al mismo tiempo de este contraste entre dos países Y entre una familia que asimila de una manera distinta a una pérdida Y en el caso de esta película particularmente Teníamos un, queremos captar a Antoine en su examen de admisión en París Y eso pues tiene una temporalidad muy específica Y si perdíamos esa ventana y esa oportunidad Pues la historia no, simplemente no hubiera sido la manera en la que es Parque Lenny hoy en día No tenemos un retrato de esa Habana perdida solo en el tiempo Sino hacemos un retrato desde el interior del hogar de los hermanos Kessel Y es una metáfora también de cómo se vive Cómo se vive hacia el interior y no hacia el afuera Música Fra tutti i miei pensieri La caggione ricerco E non la trovo Música 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 Música